Bueno, termino y vamos a tener por lo menos unas vacaciones ahora, pero luce muy interesante esto que aparece publicado en un diario nacional donde expresan estos caballeros que van a formar un frente contra Leonel. Entonces hay una pregunta, ¿está asomándose el PLD realmente a un estado de división? ¿Habrá tiempo para que esa sangre nueva que dijo Danilo llegue para enfrentar a Leonel? Yo creo que esa lucha desgastó mucho al PLD. El gobierno ha bajado 12 puntos, dice una encuesta que salió apenas antes de ayer. Y yo me pregunto, entonces ahora, ¿cómo Leonel va a salir a tener como portaestandarte al PLD y a defender el gobierno de Danilo que tanto atacó a quien llamó dictador, a quien llamaron Trujillo? Incluso, fíjense como el mismo Danilo en su discurso dice que recibió ataques insolentes, hablando de la lucha en su contra y calificativos que hablan de su rencor. ¿O por el contrario ustedes creen que al final Leonel será el candidato, va a derrotar a los pupilos y a los seis que se unieron en el día de ayer para decir que van a enfrentar a Leonel Fernández Reina? Y será él el candidato para enfrentar a Luis Abinader. Y si se enfrentan, para tener una idea, sería yo el primero que lo haga. Y voy a traer las dos encuestas. Una que dice que Leonel gana las elecciones en primer lugar y otra que dice que Luis Abinader. Cada quien tira su encuesta. Estamos en época, son 35 encuestadoras que aprobó la junta y nadie, ya uno no cree en nada de eso, pero uno lo lee y lo investiga como medio. Entre editar la primera parte, ¿quién usted cree que ganaría las elecciones en el 2020 de Leonel Fernández o Luis Abinader? En este pueblo nada me sorprende. Nada me sorprende. Porque ahorita yo tengo gente que cuando viene a ver gana este sondeo. Y agarra ahí en la convención cerrada del PRD, fácilmente, cuando viene a ver gana entonces Hipólito Mejía. Buenas noches. Sí, dígame. ¿Quién usted cree que van a ganar las elecciones en el 2020? ¿Leonel Fernández o Luis Abinader? Vamos a ver. Buenas noches. Muy bien, dígame. ¿Tú crees que Luis Abinader? ¿Por qué? Sí, es sangre nueva, según Danilo. ¿Es sangre nueva? Ok, ahí está. Y no sería de una transfusión que estaría hablando, Leonel Fernández, iba a ser una transfusión de su sangre para un liderazgo nuevo. O se refería a un liderazgo nuevo realmente. Dice que Luis Abinader es sangre nueva. ¿Y cuál es más sangre nueva, Luis Abinader o Guillermo Moreno? Pero estoy hablando de los dos partidos mayoritarios. Buenas noches. ¿Quién usted cree que va a ganar en el 2020 si los candidatos fuesen Leonel Fernández o Luis Abinader? Luis Abinader, doctor, mi por mí. A Leonel no lo quiere ni en su casa ya. ¿Usted cree? Claro. Pero hay unas encuestas por ahí que dicen que él está en primer lugar. Esas son las encuestas de él, de la gente de él que dicen que eso, pero Luis Abinader, mi por mí, que va para adelante. ¿Y tú no crees que Hipólito Mejía le meta ahí un jabón al Sancocho, Luis Abinader, y le haga la vida imposible? No, señor, papá. Hay que mantenerlo por ahí en su casa, tranquilo, papá. Va a apoyar a Luis Abinader, mi por mí también. Que ahora en estas elecciones va a tener 80 años, en el 20, y que papá va a ser abuelo apoyando a Luis. Él dice que no, y su vocero, César Cedeño, dice que él es una realidad y que está por encima de Luis. Bueno. No, papá, lo vamos a tener como asesorio. Ahí, 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 ahí está. Bueno, buenas noches. Y ya entonces, tanto el reformista, bueno, el reformista dice que va a someter una reforma a la Constitución y que va a habilitar a Danilo para el 24. Oye eso, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame, ¿qué usted opina? Yo opino que va a ser el próximo presidente. ¿Tú crees que Luis Abinader va a ser el próximo presidente? Sí, que tiene buena visión para el país. Ahí está. Bueno, pues gracias por tu llamada. Buenas noches. Cuando vienes a ver, le sale el tiro por la culata. Bájate un poquito el volumen, Elsa, para escucharte bien. Le sale el tiro por la culata. Dime, mi querida, al PLD y Leonel, que yo vi a la hija de Leonel diciéndole en su Twitter. Se lo voy a mostrar en un momentito. Así te voy a ver, papio, tal vez tú siempre has estado con Dios. Leonel poniéndose la ñoña cuando se la puso por primera vez. Buenas noches, dime. Con Leonel Fernández. Leonel Fernández. Yo no confío, que no se confía mucho, que el PLD está unido, nos vamos a unir. Yo no estoy hablando de nada, yo lo dejo a ustedes. Yo solamente digo los análisis que han salido y lo que dice el pueblo. Y vamos a ver. No queríamos a Leonel, pero que se va a unir y partir. Déjame hacerte una pregunta, Elsa. ¿Y tú crees que después de esa golpeada, ese maltrato que dice Danilo, que le dieron, insolente, grosero, indelicado, despiadado y desgraciado, dice él, él va a apoyar a Leonel? ¿Tú crees? Yo no creo. Está mal hecho eso. Está mal hecho, pero... Incluso, oye lo que le está diciendo, que para no apoyar a Leonel, él preferiría apoyar sangre nueva. Ya se unieron seis precandidatos en contra para formar un frente dentro del PLD para enfrentar a Leonel. Yo creo que ahí... Ahí no lo digo, ahí no se sabe. Yo creo que va a haber división ahí, Elsa. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no digo nada. Vamos a esperar, porque los peladistas son los que saben. Y al final ellos siempre se han entendido. Buenas noches, ¿qué usted opina? En Borra Binagé. Ahí está. ¿Qué usted opina? Buenas noches. Cogí este entonces. Dígame usted, ¿qué usted opina? Sí, buenas noches. ¿Quién usted cree que va a ser presidente? Espérate un momentito, que no te escuché bien. ¿Quién? Con Leonel. Leonel, ok. ¿Y usted, señor, me dijo por quién? No escuché bien, no me dejó escuchar, la señora habla muy duro. Buenas noches, dígame, no le escuché bien. Sí, dígame usted. Con Leonel. Leonel Fernández. Muy bien. Y pueden hacer su pequeña justificación. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, pitágoras. ¿Quién tú crees que va a ser el presidente? Sí, presidente doctor Leonel Fernández. Ok, señora, gracias. Sí, señor director, asegúrese siempre. Usted dígale, cuando usted va al volumen, porque es una cuestión terrible. Dígame ahora, hermano. Oye, pitágoras. Sí. Es muy difícil que Leonel llegue a ser candidato del PDB. Y si lo fuera, oye, si lo fuera, le gana, le gana Río Minabel, pero por mucho, porque se va a enfrentar, se va a enfrentar a Hipólito, a Danilo Medina y a todo el que siga a Danilo Medina. Va a estar en contra de él y ya se va a hacer un cadáver político. Oh, gracias a ti. Buenas noches, ¿qué usted opina? Siempre dígame, siempre dígame cuando tengan una llamada en estudio, porque quedo loco, con tres llamadas aquí y no entiendo bien. Gracias, hermano. Buenas noches, ¿y usted dígame por quién? Hágame señas cuando tengamos una llamada allá en estudio. Dígame usted, ¿por quién? Un momentito. Tengo que estar primero, después me matan aquí a mí. Buenas noches, dígame usted. Sí, con el doctor Leonel Fernández. Leónel Fernández. Está cinco Leónel, siete Abinader. Usted va sumando conmigo, me gusta. Mano limpia, buenas noches. Dígame usted. Sí, la estudio, dígame. ¿Por quién? Sí, buena, dígame. El León. El León. Buenas noches, ¿por quién? Ahí se ve la doble moral que tiene la vida. Porque él dice que tiene sangre nueva ahora. Y entonces él quería semejir. Si tiene sangre nueva, es un doble moral. Ahí está, por Luis entonces. Buenas noches, dígame usted. Tenemos una en estudio ahí. Buenas, dígame usted. Paso este entonces. Buenas noches, dígame usted. ¿Qué usted opina? Dígame. Leónel Fernández. Leónel Fernández. Está siete a ocho. No, no, deje eso para el final. ¿Qué pasa? ¿Y qué estos gatos? Pero estamos comenzando el sondeo. ¿Y qué es esto? Buenas noches. No, Leónel. Leónel. Ocho a ocho. Mira, Ramón. Cuando yo esté haciendo estos sondeos, no me deja entrar el gato aquí. Que estamos en un programa serio. ¿Y qué huele para el carajo que yo tengo? Buenas. Pero ven acá. Buenas noches. Mira, la mano del gato se vio ahí. La mano del gato se vio ahí. Sí, dígame usted. Buenas noches. Dígame usted. Sí, sí. Sí. Mira, llamándome. Me preguntaron por qué yo iba a gustar. Dije que por Lio Abinadé y me trancaron. Ahí me trancaron. Están jugando trampas. Entonces, el señor director es pelebeísta a La Franca, que le trancó a lo de Lio Abinadé. Él te sabe. Ey. ¿Y usted por quién? Y dejó a otros que dijera por Lio Abinadé. Pero dígame usted por quién. Por Lio Abinadé. Porque Lio Abinadé. Él es sangre nueva. Estamos cansados de Leonel Fernández. Que lo que va a venir es a destruir a este. Ay, santísimo. Déjelo ahí, déjelo ahí. Este hombre como enemigo. Pero qué desgracias. Déjeme el gato ese hasta que me acabe el trabajo. Buenas noches. ¿Por quién? Dígame. Ahí está. Por favor, bájame el volumen del televisor. Se los ruego. Se los suplico. Porque ya me voy a tener que hacer. Cada vez que hay una llamada con el volumen, la voy a cerrar. Buenas noches. Dígame usted. Tengo que enseñarle. ¿Por quién? Luis Abinadé. Ahí está. Salió delante otra vez, Luis. Buenas noches. Dígame usted. ¿Por quién? ¿Por quién? Leonel Fernández. Ahí está. Ahí está. El león, el león. Como un eco, eco, eco. Buenas noches. La gente pone medio loca. ¿Por quién? Dígame, señor. Le doy el perdón. Sí, pero sáquese el trapo de la boca. Que aquí no... Aquí no tenemos problemas con eso. Buenas noches. Dígame usted. Aquí hay libertad para... Leonel Fernández. Ahí está. Aquí hay libertad para expresarse. Tengo la llamada en el estudio. Buenas noches. Dígame usted. ¿Se cayó esa? Déjame poner este vibrador, porque esto suena tan duro que yo... El león. Hasta mí, el león. Hasta mí yo creo que me pone loco este timbre. Buenas noches. Dígame usted. Sí, porque la gente... Sí. ¿Por el león? ¿Cómo? Ah, pues va rápido esto. Ahí está. Buenas noches. Dígame usted. ¿Por quién? Por Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Y usted por quién? Dígame usted. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el león. El león. El león. La doleco. Dejen que otra gente llame. No repitan ustedes. O sea, engañan ustedes mismos. Buenas noches. Por el león. Sí, por el león. Ah, Abinader. Por el león. Por el león. Muy bien. Gracias a usted. Buenas noches. Usted está interesante hoy. Buenas noches. ¿Por qué? León va rápido, porque están insistiendo la llamada a ellos mismos. Se están engañando a ellos mismos. Ahí está. Eso fue lo que le dije. Que no se engañen ellos mismos. Que después... ¿Por quién? Dígame usted. Luis, Luis, Luis. Luis, Luis. Este es un eco. Otro eco con Luis, Luis, Luis. Hay locos donde quiera. En ambos partidos. Buenas noches, Sisi. Buenas noches. Baja el volumen allá, señor director. En estudio. Si no, túmbale. Es imposible. Dígame usted. Por Luis. Ahí está. Por Luis. Por donde le va a estar luego. Ahí está. Pero sáquese el trapo de la boca. Así no puedo pasar. Porque no lo entiendo a veces. Buenas noches. Dígame usted. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Abinader. Leónel Fernández. Leónel Fernández. ¿Y usted por quién? Dígame. Luis Abinader. Luis Abinader. Entonces está casi empate otra vez. Buenas noches. Dígame usted. Tiene 18, Luis Abinader. 17, Leónel. ¿Y usted? ¿Por quién? Doctor Leónel Fernández. Doctor Leónel Fernández. 18, 18. 18, para que vayan contando conmigo. Mano limpia. No como la lotería. Y el mazurcazo que el hombre robó y se fue con todo. Como lo hicieron otros en el gobierno de Zabadojo de Blanco. Buenas noches. Dígame usted. ¿Por quién? A Abinader. A Abinader. Ay, pero se pareció como... ¿Te conocías un cuento de Juan Bob y Pedro Animal? A Pedro Animal. A Abinader. Buenas noches. ¿Por quién? Ah, sí, sí. Buenas noches, Cristáfora. ¿Cómo estás? Excelente. Me disculpe que tome su espacio, pero no es para votar. ¿Cómo no? No, que es para que, por favor, Aleguía mande un camión para que se ponga la basura en la calle Félix Fernández, de Vista del Valle. En Vista del Valle no está pasando móvil soluciones. Ahí está, en Vista del Valle. Gracias. Gracias a ti. Me llaman también desde la salida Atenare, me dicen que la gente de la salida Atenare, un problema, atención, parte administrativa de Telenor, que ellos están sin cable y sin internet. Así es que, por favor, acudir a la gente que me hizo esta denuncia. A la persona que fue detenida y que fue maltratada y golpeada, en un momentito vamos a poner su video y sus fotos, que ya cuando usted me la envió ayer, ya yo había pasado toda la llamada. Sigo aquí. ¿Quién usted cree que va a ganar las próximas elecciones? Buenas noches. Retomo. Está 19 a 18. Señor director, arregla eso ahí en estudio. Buenas, dígame. Buenas, dígame. Sí, por mí, Binader. Luis Binader. Está, llegó a 20. Está como, está como lento el señor director hoy. Buenas noches, dígame. Sí, sí. Una pausita ya después de esta bloque. Dígame, señora. Óigame. Sí. Un chingado, hermano. No queremos a este gato que se robó esta esposa por 12 años, la despancó, se la comió, la volvió un hueso. Ahora que, ¿ves? Volvió otra vez a tragarlo. Por mi, Binader, es un caramba. Ay, no quieren. ¿Y a quién fue que ella se refirió? Buenas noches. ¿Al gato fue? Señor director, por usted estar jodiendo tanto con la cuestión del gato, ya una señora llamó para decir que el gato... Bueno, buenas noches. Dígame usted. Sí, buenas. ¿Por quién? Por Luis Binader. Ahí está. Buenas noches. ¿Y usted, dígame, por quién? Por Leonel. Leonel. Ahí está. Y usted, pero qué cosa esa. Señor director, no le puede mencionar la cuestión de Leonel, el PLD. Buenas noches. Y mire, cuando se lo suave, porque fácilmente llega la presidenta y sale preso y vota usted de aquí. Buenas noches, dígame. Sí, dígame. Luis Binader. Luis Binader. Este es el primer bloque. Muy bien. Buenas noches. Hoy no bien. Luis, 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 Luis. Buenas noches. Dígame usted. Se pone un bravito aquí que lo puse en vibrador porque usted me está poniendo loco. ¿Por quién? Oh, Leonel. Leonel. Dice ya. Oh, eso es como el anuncio. ¿Y quién va a lavar? Oh, Dayu. Le estamos haciendo promoción. Muy bien. Buenas noches. Dígame usted. Este empate, ¿eh? Otra vez. Luis. Luis, Luis. El león, el león. Luis. Vamos a dejarlo ahí. Una pausita. Miren. Está 20. Déjame ver. 5, 10, 15, 20, 21. Leonel tiene 21. 5, 10, 15, 20, 25, 26. Yo me equivoqué. 26 a 21 favoreciendo. No, no. Yo estaba viendo. No, por eso que hay que contar. Me mata. Venga, venga. Póngalo aquí. Venga, venga, venga. No. No quiero problemas. No, espérese. No. Ay. Con la cuestión de los palitos. No, 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 no. Miren. No me pierdo en eso. Me mata el pueblo después. Yo soy un hombre muy transparente. Y no me quiero meter en... No, no. Que no me quiero meter en ese bollo. Miren, lo hay 5, 10, 15, 20, 25, 26. Y aquí, Leonel, 5, 10, 15, 20, 21. Ahí está la primera vuelta. Los teléfonos se están reventando. Pero si yo no voy a la pausa, entonces el comercio me reviente y yo no salgo al aire. Vamos a cumplir un compromiso de publicidad. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Adelante.